Che, ¿está la tía Zulema preparando algo? No sé, si querés acompañarnos para allá. Sí, obvio, obvio. Quieren sumar la tía. La tía es fanática también de Emi. La tía es como cantando. Antes de arrancar, te voy a decir algo, Nico. Antes de arrancar, Emi estuvo preguntando que iba a cocinar. Había unas galletitas de ahí que quería que reserves. No te conté, mi mamá es cocinera y mi papá es panadero. Ah, bueno, panadero. Excelente. Que sabés que no vamos a pasar por allá. Que vengan tus papás a cocinar también. ¿Te imaginás? Sí, obvio. Va a quedar despreor el hijo. Vamos a tener que pasar por allá porque acá está trabado. Bueno. Permiso, lo vamos a pasar por atrás. Si quieres venir a mamá, pues venía a cocinar. Sí, me encanta. Sí, qué ves. Me invitada. Venga a cocinar con la hija, claro. Sí. Sí, me encanta. Tráeme el micrófono, Pablito. Dale. Qué rico por Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, tía. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a hacer primero la masa para unas masitas de cacao amargo que después vamos a bañar en chocolate. Así que vamos a comenzar por la masa. La masa. A ver. A ver, vos nos vas a leer los... Ah, perfecto. Mis sobrinas nos vienen. Están acá, están boludeando. No recente la disciplina. Ah, porque, perdón. Bueno, yo no soy... Están boludeando las bramas, tía. Nosotros seríamos... No, ella es... Es así, Nico. Yo soy el preferido. Explica, Pablo. No, Pablo, no viene. Es así. Voy a explicar porque si no, Nico pone, no entiende nada. Yo soy el preferido más de todo el mundo. Sí. Después, muchísimo después, vienen las dos chicas. Ok. No sé bien en qué orden. Y Juan está la última. Perdón. Siempre. Y tía, ¿yo en dónde entro? Me muestra el pollo. Porque está el pollo. El pollo es mi sobrino, chicos. Vos casi que no te quiere. Y yo en dónde entro. Bueno, pero no faltaron. Cuando yo falto, me matan a mí. El pollo no lo mata nadie. ¿Eh? Vos como el pollo ya. Sos pollito. Bueno, está bien. No, está bien. Sí. Está bien. Bueno, está de acuerdo. Emi puede ser tu sobrina. Lo permitimos con Emi. ¿La dejan? Sí, la dejan. Me sumo a la familia. Genial. ¿Con Nico? Ah, Nico está bien. No, Nico no. No, Nico no. Dejala, ya. Dejala. Dejala. Yo te acepté. Vos me querés a mi tía. Yo te quiero. Ya está. Sí, sabés cuando cumple. Nico, por favor. Un primo más. Es un primo. ¿Qué problema? Perfecto. ¿Comenzamos? Comenzamos. Acá la mamá de Emi te va a ayudar también, ¿eh? Buenísimo. ¿Vos vas leyendo los ingredientes? Ah, bueno, dale. Obvio, sí. Bueno, ingredientes. Manteca, 150 gramos. Ah, mirá, pará. ¡Apa! A ver, a ver. Que no es lo mismo, ¿eh? Ojo, tía, que tenemos... Se pudrió, se pudrió. No, no, no. No hay ningún problema. No, no, quedate, quedate. Está muy bien. ¿Qué cambia que no sea temperatura ambiente? Con el azúcar impalpable. Es más difícil. Ojo que sabe, ¿eh? ¿Qué va, eh? Sabe. No viene. La tía, la tía... No, tía. A la tía no le gustó nada. Lo hace tú. Son recetas diferentes. Sí, sí, sí. Se pone nerviosa a Emi, se pone nerviosa a Emi. No hay problema. No, no, pero la tía no tiene problema. Vamos, seguimos, seguimos con las macetas. Esa dos, perfecto. Muy bien. ¿Qué sigue, Emi? Pizca de sal en el azúcar impalpable, ¿sí? Pizca de sal. Vamos a integrar la manteca con el azúcar primero. ¿Venimos bien ahí? Vamos muy bien. Muy bien. Perfecto. Qué rico. ¿Hay que mezclar? Hay que mezclar. Que mezclen. Que mezclen. Mezclá vos, Nico. Si querés... No, no, dale, dale, Nico. No, te metes a la mamá de Emi. La mamá de Emi, sí, sí, sí. Claro, adelante. Terminamos todo enharinado. No, no, vamos a enharinar. Mirá. Bueno, tratamos de ir mezclando todo de a poquito. Me gusta el tipo, ¿eh? Me gusta. Me gusta el tipo. Está bien, ¿eh? ¿Qué tenés que hacer a las siete? No, no, no. Pueden venir a Nueva Yaga. Gabi, Gabriela. Gabi. A cocinar, ¿eh? ¿Vivís allá en Nueva Yaga vos, Gabi? Sí, sí, sí. Vamos, Gabi, dos horas. Pero tirá recalienta y mientras va te va bailando el tema de su hija. Claro, mira. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Ven, me gusta. ¿Esto qué estamos haciendo, tía? Estamos haciendo la masa... Espérame. Muy bien. ...de las masitas de cacao amargo. Sí. Que después vamos a bañar en chocolate, ¿sí? Perfecto. Es una masa que lleva... Voy repitiendo mientras ella integra. Sí. La manteca con la azúcar impalpable. Ya, una vez que está unido, vamos a agregar un huevo. Acá está. ¿Lo agregamos el huevo ya? Sí, ya puede ser. A ese huevo yo le pongo pimienta. Es un chiste fácil. Juan. ¿Viene bien, Emmit? ¿Viene bien? ¿Mamá cocina bien? Increíble. ¿Qué es lo que mejor hace, mamá? Las pastas. ¿Pastas? ¿Qué pastas? La comida. Bueno, sobrantinos de cuatro quesos, la de la ceña rellena, canelones de verdura. No, todo. Gabi, ¿le cocinás para las amigas de Emi, tipo así mucho o...? Sí, me encanta. Para mí es terapéutica la cocina. Bueno, Emi, cuando quieras nos llamás. ¿Limitados? ¿Nos vamos a Novoya ahí? Vamos, vayamos para Novoya. Obvio. ¿Cuál es el lugar más lindo de Novoya? Voy a Novoya donde no tengo que dejar de ir. ¿El río? Es una ciudad muy chiquita, igual. Tenemos la plaza, tenemos los pasos de los puentes, que es todo muy verde, muy tranquilo. Tenemos un buen boliche, que es el templo, la barraca. Me gusta que se llame el templo. El templo, la barraca, los dos muy buenos boliches. Uno de invierno, otro de verano. ¿Ah, qué hay? ¿Uno al aire libre? Claro, sí. Bien. No, tenemos, tenemos. ¿Para ir a comer ahí? Sí, comedor capa, muy bueno. Me gusta. O la casa de Gaby. O la casa de Gaby. Bueno, panadería Mernes. Ah, panadería Mernes. Claro. ¿En qué dirección está la panadería Mernes? Boulevard España, no sé qué número pasa. Boulevard España, ¿cuánto? 938. 938. Ahí está. Si sos de Novoya y no compras en la panadería Mernes, estás equivocado. Exactamente. Estás mal. No sos de Novoya. No sos de Novoya. No sos de Entre Ríos. No sos de Argentina. Vamos a subir. Y además, cocinan todo en horno de barro. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Espectacular. Ahí, Gaby, vos también cocinás? No, no, no. Ahí solamente por papá. Ahí, con sus hermanos, sí. De la familia Mernes. Y a papá, si sería un notero goma, iría a buscarlo de vuelta. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. Se muere, se muere. No, 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 no. Es vivo, que hago un pan. Aparte, cada vez que lo nombro, viste, me hace. No, no, no. Ya sé, ya sé. ¿Cómo estamos, tía? Bueno, vamos a integrar 30 gramos de cacao amargo a 220 gramos de harina 4 ceros. Perfecto. Con el cacao hay que tener mucho cuidado. Perdón, temperatura natural el cacao. Sí. Sí, sí, sí. No le está gustando la tía. No le está gustando que la corrija. No, es que el cacao es en polvo. No, bueno, bueno. Porque no hace mucho sentido. Es un mal educado, tía. Yo sabía que hacía con el cacao y lo comía cucharadas. Rico. Yo te explico. Es tan lindo, es tan bueno. Todo el mundo lo alaba. Es caprichoso, pero no es malo. Es caprichoso, Juan. Es caprichoso, es caprichoso. Ah, sí piensa que... Nadie lo conoce. Hay preferencias acá. ¿Eh? Hay preferencias. Y no sé, yo hace dos días que estoy. ¿Qué pasó? Ay, claro. Bueno, chicos, vamos a tamizar. Sí, sí, metemos la... La harina con el cacao. Qué bien lo hacés, tía. Gracias. Ah, deja cocinar, Juan. Dale, tía, dale, dale, porque te distraes. Hermosa. Gracias. Ah, no, que te agradezca todo, tía. Ay, esa salonda. Un chamullero. Esa salonda. Eh, esa salonda. Tamizamos. Entonces, vamos a integrar, ¿sí? Sí. Lentamente, porque si no, nos vamos a quedar con la cara llena de cacao. Sí, sí. Y no es bueno para el cutis. Sí, para probar una vez. Ok. Hasta formar una masa. Perfecto. ¿Va bien, Gaby? Va bárbara. Bien. Cuando formamos una masa, que enseguida va a tomar, parece que nunca va a cambiar, pero sí va a cambiar. Bien. ¿Es así o no? Sí, dice Gaby. Muy bien. Bien, se ponen de acuerdo. Perfecto, me gusta, ¿eh? No, es que la cocina es un idioma universal. Sí, obvio. Sin duda. No necesitas. ¿Qué va a cocinar? No, no, pero nada. Malo. Por favor, querido. No, no sé. Obviamente crecí viéndolos a ellos donde la cocina y me gustan, me gustan en internet. Sí, sí, sí. ¿En tu casa sola cocinás, te cocinás? Bueno, eso ya me da pereza cocinarme para mí sola. ¿Sabés que a mí también? Es como que... ¡Sola, pereza! Bueno, bueno. Pero aparte, no sabés. Decí la verdad, ¿no es que? Claro. Vos no sabés. Pero es verdad que te da pereza, ¿verdad? O sea... ¿Sabés lo que pienso? Digo, estoy dos horas para cocinar y en 20 minutos se acaba. Y bueno. Y ensuciás toda la cosa. No, o sea... Tienes que llamar a alguien que te cocina. Es como la relación. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo pueden expulsar. No, chicos, juegan. Es de semana. Ah, hola. Sí. ¿Vamos a la masa directamente, tía? Vamos a la masa directamente. La magia de la TV. Esta es la magia. No, no, no. Magia no. Si vos querés ser sobrino, te vas a poner esto. Y vas a hacer vos la masa. No te dijo el pollo que la tía te caga pedo. No sé si quiero. Sí. ¿No querés? No, sí, pero bueno. ¿No te avisaron? ¿No sabías? No hago, no hago, no hago. Lo hace, lo hace, lo hace. Dale, dale. No, no, no. No, no, no. Lo hago, tía. Lo hago, no hago. No, lo hace, lo hace. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que trabaje, che. Uy, lo vas a hacer mal. Igual que no me lo haga. Mirá acá. Muy bien. ¿Qué hay que hacer con eso? Poner la mano y haces la masa. ¿Querés usar las dos manos? No sé. Este nunca más me haces. Muy bien, muy bien. Vas muy bien. ¿Está bien esto? Gaby se me está riendo. No, no, nadie se rie. Más cerca para no... No tiene que salir nada del bol. ¿Esto hay que hacer? Hay un olor tan rico. Nico, la verdad... Eso es todo, Nico. ¿Está bien, Nico? Gracias. Hola, vamos a usar otra mano. ¿Estoy para ir a la panadería Mernes? No, no. No porque te voy a decir por qué no. Los panaderos se levantan muy temprano. ¿Y yo también? No, vos no, vos no tenés que estar temprano. No, no. Esperá, que no nos toman. ¿Cómo yo tengo la radio? Ah, verdad. Sí, prendé. A la una. Por eso. A la una, dice. Me di un poquito que ahora son muy felices. Vas muy bien. Un poquito más. Yo hasta ahí estaría, tía. ¿Hasta ahí estarías? Sí, hasta ahí estaría. Muy bien. Está bien, por eso no cocinaste. ¿Y ahora cómo es? ¿Le damos forma a la galletita, tía? Y ahora... Ya tenemos la masa. Una vez que terminamos de armar la masa... Cuando tenés el proceso, un paso adelantado. Esto, esto. Ahí va. Me encanta. Así lo dejé yo. Sí. Así lo dejaste vos y lo llevamos a frío de heladera por lo menos una hora. Perfecto. Perfecto. Una hora de heladera. Entonces ahora vamos con apenas harina. Ya tenemos el horno precalentado. ¿Le da forma, tía? Sí. ¿Podemos invitar a Emi a que haga un temita más? Así después ya... Buenísimo. ¿Sí? Te vuelvo a ir. Sí, sí, no, vengamos para acá que... Bueno. Y Gaby, si quiere venir a bailar, puede venir a bailar con nosotros. Puede, puede. La llevamos para... Pobre Gaby, me voy a odiar. Si querés, mami, sentarte. Sí, si querés.